Iván Saavedra Iván Saavedra, cuéntanos un poquito el curso de fotografía que ofreces aquí en Julio Gracias por la entrevista, bueno, como les digo, mi nombre es Iván Saavedra soy director de un proyecto que se llama Tendedero TV el cual edita una revista impresa, hace un programa audiovisual y genera forma y capacita en fotografía y fotoperiodismo en este momento estamos promocionando un taller de fotografía que se va a dictar en la Casa de la Cultura hace parte de un proyecto que se llama Amazonía en Fotos es un proyecto que el Tendedero TV va a realizar con el fin de sacar su próxima revista estamos acá en la provincia, primero, para capacitar, fomentar la formación fotográfica y apoyar a los chicos que de alguna forma les interesa el periodismo o el fotoperiodismo la intención del taller es, bueno, dar tácticas para manejar la cámara e igual discursos periodísticos visuales para generar contenidos vamos a... vamos a... ya me fue la palabra vamos a enfocarnos en el que hacer fotoperiodístico es decir, vamos a realizar capacitación en cuanto a cobertura y creación de contenidos esto es para poder capacitar a los jóvenes para que de esta forma puedan alimentar la plataforma que ya tenemos con el Tendedero Bueno, y cuéntanos un poquito de tu experiencia ¿En dónde estudiaste? ¿Qué tipo de experiencia tienes para...? Bueno, yo soy colombiano, nací en Bogotá, estudié Derecho, pero me formé como periodista desde la universidad me vinculé con el canal de televisión ahí aprendí todo lo que es el periodismo y desde ahí me vinculé con el periodismo sobre todo con el periodismo gráfico allá trabajé con los medios de comunicación como El Tiempo y Vanguardia Liberal llegué acá aproximadamente como cuatro años fui invitado por la Universidad Nacional de Quito a presentar una exposición que en ese entonces se llamó Guayú, Cabo de la Vida era un trabajo documental sobre una etnia indígena que está al norte de Colombia que se llama los Guayú, es una etnia binacional están en Colombia pero también en Venezuela a raíz de esa exposición me invitaron acá estuve, como les dije, más o menos cuatro años y a raíz de ese contacto conocí al editor de La Hora el cual me invitó a participar en su medio ahí estuve trabajando unos cinco meses terminé ahí de trabajar y hice un viaje hasta la Argentina el motivo era realizar contenidos porque en ese momento estaba haciendo un proyecto que se llamaba Espiral Urbano bueno, llegué a la Argentina allá duré más o menos como año y medio y retorné acá cuando retorné fui contratado por el municipio de Ambato para hacerme cargo del taller permanente de fotografía ahí es donde empieza todo este proyecto del Tendedero TV el cual se generaron varias revistas tipo fanzine el cual promocionamos en Ambato se crearon unas galerías que se llamó El Tendedero y a raíz de esas galerías empieza todo el proyecto que se llama Tendedero TV el proyecto Tendedero TV fue un proyecto independiente, alternativo y autogestionado el cual crea contenidos fotoperiodísticos o periodísticos a personas de la escena cultural que no son muy visibilizadas en los medios masivos la intención era incluir entonces incluimos lo que fueron actores culturales, músicos también gente con discapacidad pero que hacía parte del medio cultural la propuesta tuvo buena acogida se armó en un lapso de un año lo que fueron tres revistas, una plataforma y ahorita en este momento iniciamos como una gira o un ciclo de talleres fotográficos en la provincia acá de Pastaza pero vamos a ir por toda la Amazonía y la idea es capacitar a los chicos para que se vinculen al proyecto de la plataforma y de esta manera puedan estar generando contenidos y tener un espacio de visibilidad tanto para ellos como también a los actores culturales que quieran reconocer ¿Cuál es el valor de los valores? Bueno, el taller tiene un costo de 25 dólares al final se le va a dar un certificado se van a aprender manejo de cámara y técnicas de fotoperiodismo al concluir el taller se va a hacer una muestra fotográfica al estilo tendero que es precisamente eso, ¿sí? colgar las fotos que ha sido una forma directa y que nos ha permitido continuar con este proceso también se va a hacer un foto fanzine con los contenidos que los alumnos realicen bueno, los horarios van a haber tres horarios uno en la mañana, otro en la tarde y el otro el fin de semana en la mañana va a ser de lunes a viernes de 9 a 11 y en la tarde de 4 a 6 y el fin de semana que es el sábado va a ser todo el día ¿En dónde se debe inscribirse? Se pueden hacer un registro o una prediscripción acá en la Casa de la Cultura y el día que inician los talleres se hace ya la inscripción formal